Armando Soto Luna, vicepresidente de Talleres Mecánicos de Canaco, señaló que el sector actualmente enfrenta un desabasto importante de algunas refacciones, lo que se debe a que los fabricantes tienen dificultades para conseguir materias primas. Está habiendo mucho desabasto, aparte en algunos de los casos la competencia con las marcas chinas, japonesas, creo que en algunos países nos han comentado los fabricantes de refacciones que incluso hay desabasto de material para poder fabricar las refacciones a su vez. Soto Luna dijo que ante esto los clientes autorizan conseguir autopartes para reparar sus vehículos, lo que es más rápido ya que las empresas fabricantes no tienen ni fechas estimadas para entregar las refacciones solicitadas. Asimismo resaltó que el usar autopartes también es más económico debido a que estas piezas se obtienen de vehículos siniestrados que han sido desechados.